Música Hemos tenido hoy día una jornada muy productiva en la cual hemos llegado a bastantes concertaciones en cada una de las mesas particularmente en la mesa de carrozas hemos tenido un ambiente muy familiar, muy coloquial creo que hemos estado la mayoría de las personas que hacemos parte del colectivo que participa en el carnaval Música Esto de concertación, de traer nuevas ideas para mejorar nuestro patrimonio que es el carnaval de negros y blancos es fructífero, estuvimos en un ambiente sano donde debatimos y tenemos buenas conclusiones como para añadirle al reglamento Yo felicito a la corporación, felicito a los maestros y agradezco estos escenarios porque son escenarios que permiten fortalecer y además hacer partícipe a todos los actores del proceso de la toma de decisiones que se dan en el carnaval de negros y blancos Música Música